Ok amigos, muy buenos días, que gracias a Dios, aquí nos encontramos con un video más, verdad, aquí en casa de Doña Celia y su familia. Y ahí, por ahí está, Daylin, Miguel y Luchi, es cierto. Y ahí tenemos al albañil. Hola. Don Alfredo, muy buenos días. Don Alfredo, ¿en qué podemos ayudarle ahorita? ¿Usted lo dice? ¿Los libres? Hacé las filibres. Bueno. Ahí están ya cargando bloques las chicas para Don Miguel, Daylin. En el video anterior, Don Alfredo, todo lo tenía a nivel, ahorita ya está levantando ya la pared. Es verdad. Ahora ya está diferente, ¿verdad, Chino? Sí, ya está diferente. Ya un par de días que él trabajó, ya se mira la diferencia. Sí, es cierto. Mira, puede serlo, póngase ahí. Hacemos una cola. Una cadena van a hacer ahí. Una cola. Una cola. Ah, cuidado. Cuidado. ¿Usted me asustó? Es que a mí me iba a caer, yo no se lo suelto. No pasó nada. Ahorita ya van a quedar. Cojanse, digo. Cojanse. Ahorita ahí está doña Celia. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenos días. ¿Con ella, Pe? Sí. Hola, pues entonces discúlpeme, buenos días. Bueno, así es. ¿Cómo se siente doña Celia? Me siento muy contento, Chino, con que me están parando mi conmigo, gracias a Dios. Así, aunque sea verdad, con cuántos sacrificios, tanto de la buena gente. Primero usted va, Dios, y usted, la buena gente va. Sí. Están ya levantando mi costito, yo estoy agradecida, hermano, a Dios y a ustedes, en verdad, que han colaborado conmigo. Sí, que son las personas, verdad, de buen corazón, que ellos, ellos, se les nace el corazón en poder ayudarlos, verdad, y gracias a ellos que sí se está realizando. Ah, mira, un comandante encontró la pizarra, ¿eh? Sí, sí, sí. Gracias a Dios. Y ahí tenemos a su hija, verdad, a Celita, no sé, yo he vivido que a Celita le dicen. Sí, es Celita. Ella es, verdad. Ella es la que está aquí conmigo, ajá, ella es la que está aquí conmigo, con sus hijos, desde que mataron a su esposo, ella está aquí conmigo. Ya le levantamos su galerita, que para poder que ella estuviera aquí conmigo, ¿va? Poco a poco, vamos llegando a la meta después. Sí, es verdad. Sí, gracias a Dios. Pues, ahí son palabras de doña Celia, y ahorita vamos a ver por aquí. Ok, amigos, ahí ya, este... No, 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 no. Lucha, llávenmelo, llávenlo. Dice mamá. Ya me estoy yendo de la cola. Ya de nos salió la primera integrante de la cola. Aquí estamos ayudando a Alfredo a poner bloc porque así el suelo jala y más rápido. Es verdad. Y aquí si uno por uno, o sea, se viene hasta aquí, entonces... Y más cansado. Y como está estrechito, Juan. Aquí trabajamos todos por las hormigas. Es cierto. Aquí, aquí... Le pasamos a él, le pasamos a él. Le pasamos a él, le pasamos a él. Es verdad, este ahí pues... Así es más fácil, ¿verdad, chicas? Una cadena. Ah, sí, sí. Uy, me he complicado. Aléjese. Lo mejor, me alejo. Aléjate de mí. Ya descídase, me alejo. Ya me acerco. Ya me alejo, me muere. Pues sí, chino. Pues sí. ¿Está buena la plática, chino? Sí, no le hable mucho. Aquí me voy a... No, es que no estoy hablando porque como están platicando ustedes ahí, entonces... Que escuchan esta locura. No hablamos nosotros. Nosotros pasamos. A nosotros nos dicen los pasadores. Trabajando, pero no dejamos de hablar. Es verdad. Y allá están los muchachos. Ah, sí, estamos... Y aquí tenemos al ayudante de don Alfredo, ¿verdad? Él es el ayudante que tenemos con él. Es el ayudante que se pone pila. Qué lindo. Sí, es pila, sí. Es de pila, digo. Haciendo la mezcla, está ahí. No como yo, se lo muevo en mi vida. Me muere, se lo rompe. No, no, pero esa es otra historia. Al que no sabe todavía. Se lo rompe, le digo yo. Y la fundisiva, todo así. Y la fundisiva, todo así. Y tira los bloques. Y la fundisiva, todo así. Ese sí es buen trabajador. No, pero aprendemos, aprendemos. Sí, no hay nada. No hay más de aprendemos. No hay nada, coño. Aprendemos. Ni modo que ya de tiernita uno ya sabe hacer. Ustedes tiernitas, ustedes tiernitas. ¡Aaah! Paren la mano. Paren una mano. Paren la mano, dice. Ahí está. Solo una. Bueno. No, para allá, ¿ves? Ahora para acá. Fila, fila. Fila, fila. Hoy sí nos va a costar más. Ya. 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 Venimos a visitar. Y la baile que quedó igual. Usted se lo ha tirado ahí. Que se lo haya tirado ahí. Yo he hecho aquí tirada. ¡Ay, Jesucristo tirado! ¡Así! Que no apretara. Jajaja. Son chicas. No, ahí está. Sí. Ahí está Daylin. Ahí Luchi se lo pasó a Don Alfredo. Eso sí. Ahí. Luchi se lo pasó a Don Alfredo. A Luchi. No, Don Alfredo al suelo. No, Don Alfredo. No, Don Alfredo. No, Don Alfredo. No va a chistar. Jajaja. Cuidado, Gabriel. Y ahí, Miguel. Ah, como por siempre. Aquí estamos sudando calorías. Más. Aquí sí bajo. Aquí se va a bajar. Va Chino. Sí, es cierto. O él no. Aquí ayudando siempre. Hoy Chino detrás de cámara. Sí, así es. Usted va a hacer la página. Al que le van a enseñar a grabar es a Miguel porque él no puede todavía. No puede todavía. Y a todos se les enseña. Así, así. Sí, yo también. Porque cualquier cosita. Ajá. Sí, porque uno no sabe nada. O sea, cuando entra nada. Ni idea tiene como se graba. Sí, así es. Yo acabo de comer. ¿Cuántos días llegó? Como 5. Como 5. Yo no podía hasta que... Gracias a ustedes chicas que me enseñaron a grabar, verdad? Verdad. Sí. Es que así como a nosotros nos enseñaron, nosotros tenemos que enseñar ya que ya sabemos. Sí, porque todo. Tiene que aprender. Tiene que aprender. Má Chino. Tiene que aprender profesional, pero ahí va. Tiene que aprender profesional, pero ahí va. Tiene que aprender profesional. Hablando de profesional, ¿qué queda de entender esa palabra? Que sos bien pila. O sea, que sabe de todo. Bueno, que chino. Yo que sabe bastante. Que sabe bastante. Porque le hace a costar palos, le hace a solos. Ah, sí. No, es que aparte... Aparte es que podamos hacer algo y aparte que lo hagas en Solomé. O sea, bien hecho. Ay, a mí eso. Así me dijeron a mí que... Cuando boté unos palos con motosierra, me dijeron que ahí estaba trabajando yo macizo. Para que sí. Ajá. No, si ahí sí. El alianza niña. Aquí ya se trabaja macizo. Macizo. Ja, ja, ja. Ya ahorita ya la mezcla ya va a estar de fuerte. Ya le está echando. Ah, bien chino. Es bien chino. Es bien chino. Pues esta es la mezcla. Vino tu tocayo chino. Vino tu tocayo chino. Es tu familia chino. No es tu familia. Es tu familia. No, nada que ver. Esa es la mezcla. Es que así son los chinos de Japón. Es tu tocayo. Es tu tocayo. No, no. No, no, no. ¿Cómo se llama? ¿Tocayo? ¿O tucayo? ¿Cómo se llama? Tucayo. Tucayo. No. Ahí sería paisano. Ah, tu paisano. No es el tocayo porque le va a decir el tocayo te está doliendo. Ja, 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 ja. A ver qué me habrá querido decir. Ja, 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 ja. Más que estabas a ver qué dijo. Bueno, pues así es como se está haciendo su cuartito de doña Celia, verdad. Que gracias a esos corazones que sí tuvieron, este, le tuvieron, este, bastante corazón pueden poder ayudar aquí a su casa de doña Celia, verdad. Ah, bueno. Que gracias a ellos se está realizando. Y para todos ellos que tengan una, este, que tengan una vida llena de bendiciones, verdad. A él y a su familia. Gracias a todas las personas que están ayudando aquí a la abuelita de Dailin. Es cierto. Sí, gracias por su apoyo. De verdad que se le agradece y, pues, tiene un lindo corazón. De verdad, yo les agradezco porque es algo para quien de mi abuela, verdad. Ah, y por cierto, ¿cómo se siente este Dailin en que le están haciendo su casita a su abuela? Ah, pues, feliz, verdad, porque también es cosa que nosotros la podemos apoyar en esta forma. Pero, gracias a Dios que hay gente que la apoya. Y, pues, yo vengo apoyando aquí siempre en ayudarla y así, verdad. En lo que se puede. Ya dice. Ya en lo que se puede. Sí, muchas gracias ahí a los que han ayudado, verdad, a mi abuela. Pues, Dios derramará bendiciones para ellas y para sus hogares. Y, pues, muy agradecido. Sí, que Diosito lindo les multiplique el dinero que le han enviado para las ayudas, verdad. Así es. Es verdad. Tal vez nos cuide. Tal vez nosotros no podemos ayudar económicamente, pero, con las manitas, con las manitas. En algo podemos aquí ayudar, verdad. Muchas gracias para la gente que ha apoyado a la... Mucha gente... No te alincones. No, no te alincones. Véngase. Muchas gracias para la gente que ha apoyado a la vuelta de Dailin. Saben de que... Que nosotros, eh... Somos un... Nada más un medio, verdad. Y... La verdad que el trabajo se hace. Es verdad. Por nosotros, no que por los discusiones, verdad. Sí. Nosotros somos como un puente, verdad. Que el puente sirve para cuando hay un río, para pasar al otro lado. Y así somos nosotros también. Entonces, eh... En lo que podamos apoyarle a ella, pues, ahí estamos apoyándolo. Malpedo, pues... Todo lo hacemos con gusto, verdad. Sí, con mucho gusto. Así es. Porque nosotros felices, va. De que ella ya va a tener una casita. La verdad es que sí. Como hacemos con todo el ánimo del mundo. Así es, no? Así es. Con todo el ánimo del mundo. Así es. Ya vamos a venir a hacer cuando... Como que si... Como que si gusano está picando a la lucha. Con todo el ánimo del mundo. Ay, gracias a Dios. Pues muchas gracias y que Dios me los bendiga mucho hoy. Así es. Gracias para todas las personas, verdad. Que... Mil gracias a ellos que están apoyando aquí a Abuela de Bairin, verdad. Para todos ellos que tengan una vida llena de bendiciones. Y... 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 ¿Qué más? Y que Dios los siga bendiciendo. Y que nos vemos en el próximo video. Y síganlo. Cuánto más gracias por vernos. Gracias. ¿Estoy mal? Sí, todavía falta un poquitito. Gracias, abuela. No. Llevo once. Ya casi se va a terminar el video. Bueno, pues amigos que Diosito me los bendiga. Y pues nosotros aquí vamos a seguir también. Es verdad. Contentos, felices. Contentos, felices. Y como... Y como yo no me lo esperaba. Sí, es cierto. Ah. No lo imaginamos, pero vean. Las personas de buen corazón están aquí. Así es. Bueno, pues así es como ha terminado el video el día de hoy, verdad. Que gracias a Dios estamos aquí en casa de... De doña Celia. De... Abuela Daylin, verdad. Entonces, para todos ellos que apoyan a doña Celia. Mil gracias a ellos. Y que tengan una vida llena de bendiciones. Y con esto nos despedimos chicas. Y nos vemos en un nuevo siguiente video. Adiós. Adiós. Bendiciones. Adiós.